Buenas noches, le invito a entrar en mi sótano, curiosidades, historia, leyendas, misterio. Cuerpos policiales del Imperio Español Bienvenidos, hoy vamos a hablar de cuerpos de policía o que hicieran tales funciones, funciones de policía en España. Tenemos que tener en cuenta que la policía, tal y como la conocemos ahora, tiene sus inicios en la Francia del 1829 con los Sgt. Duville y en Inglaterra el mismo año con Scotland Yard. Aunque ya se puede hablar de policía moderna con la Santa Hermandad, de la que hablaremos, o más tarde en 1667 con la Lieutenant General de Louis XIV. Hay precedentes de cuerpos con funciones policiales, perseguir delitos y mantener el orden público en Egipto hace 4000 años, durante la dinastía Shang en China, esclavos, escitas en la Grecia clásica hacían también funciones de policía, en la Roma de César Augusto, Alguaciles en la Edad Media. Así que vamos a lo que nos concierne. La Orden de Santiago Posiblemente este pueda ser el primer cuerpo con funciones policiales en España. Se crea por Fernando II de León en Cáceres hacia 1169 la Orden Militar y Religiosa Flatres de Cáceres. Más tarde se transformará en la Orden de Santiago. Tenemos que tener en cuenta que la función principal que los caballeros templarios realizaban en la península ibérica, era proteger a los peregrinos del Camino de Santiago de ataques de bandidos o de rasias de musulmanes, y la Orden de Santiago tomó el relevo de esas funciones. Sería por tanto una primera organización en España que realizaría tareas de vigilancia y protección a civiles. La Santa Hermandad Aquí hablamos ya de un cuerpo policial como tal. Las hermandades son sus precedentes, que combatían a los nobles rebeldes y perseguían a los bandidos. Alfonso VI de León, en el siglo XI, concedió privilegios para que se creara la primera hermandad, en los montes de Toledo, y combatir así a los malhechores y bandidos. Enrique II encargó la creación de hermandades en la comarca de Sisla, Toledo. Fernando III en Ciudad Real y Talavera. En el condado de Barcelona se creó el Somatén, pero fue Enrique VI de Castilla quien creó en 1473 con la hermandad nueva general de Castilla y León, la llamó, unificando así todas las hermandades locales. Por la inestabilidad del momento se disolvió, hasta que en 1476 Alonso de Quintanilla y Juan de Ortega presentaron a los reyes católicos el proyecto para crear la Santa Hermandad. Con el fin de asegurar el cumplimiento de la ley, proteger el comercio y perseguir la delincuencia en poblados y caminos, ya que estos últimos estaban plagados de bandoleros. Tenemos la imagen de los bandoleros del siglo XIX, pero ha sido un problema en la península, desde luego, desde siempre. Y en esta época, en el siglo XV-XVI, había mucho bandolerismo. Se traspasó a la Colona de Aragón y la organización, aunque bueno, en la Colona de Aragón es otra historia, duró poco la Santa Hermandad, pero se intentó para unificar los dos reinos, bueno, poner todos los organismos, todas las leyes y todo uniforme para los dos reinos. Y bueno, hasta el 1834 permaneció la Santa Hermandad. Dragones de cuera Sus funciones Eran principalmente las de sofocar revueltas de indios levantiscos que atacaban a la población del virreinato. Realizaba labor de policía defendiendo a los ranchos, a las misiones de jesuictas, dominicos y franciscanos, y a los poblados de saqueos de indios. Tenían que salir a toda velocidad cuando recibían el aviso. Y también se dedicaban a hacer cartografía del terreno, que todavía era desconocido, no había mapas. El 50% lo formaban españoles peninsulares. Había unos pocos europeos, como holandeses, alemanes, italianos. Y el otro gran porcentaje eran indios afines, y gran parte de mestizos, criollos, neoespañoles, en definitiva, lo que eran mexicanos, ¿no? Y lo que serían los mexicanos de hoy en día. Se crean porque en el desierto no eran útiles las corazas metálicas, por el calor, el frío... Por lo que la parte de su uniforme, que los distingue y les da nombre, era un abrigo de siete capas de cuero resistente a las flechas. Su vestimenta... Aparte de eso, se componía, según la reglamentación que pusieron en 1772, además, pues, de una chaqueta debajo y un pantalón azul, con motivos rojos. Unos lazos en las mangas, etc. Unos zapatos, unas polainas y un sombrero de cuero endurecido, que también resistía a las flechas y también para soportar el calor servía. Y llevaba también una banda roja, el azul y alrededor. El azul y el rojo eran los distintivos, ¿no? De colores. Los requisitos. Para pertenecer a esta organización, a esta especie de orden militar, policial, eran voluntarios y debían de estar sanos y debían de ofrecer su voluntariado para al menos diez años de servicio. Tener más de dieciséis, medir más de un metro cincuenta y ser católico. Esto era muy importante en la época. Presidio. El presidio era el fuerte español típico. Lo llamaban así, o sea, el presidio que conocemos a día de hoy. Su nombre se lo debe al presidio español, al fuerte, que tenía un origen romano, una torre que solía tener, que solía ser la del campanario, porque albergaba ahí. Bueno, residían ellos allí. Este cuerpo de dragones de cuera. También eran como pequeños poblados, ¿no? Que albergaban a sus familias, a comerciantes y artesanos incluso. Tenían su almacén, su capilla. Y su construcción es muy característica. Es muy de películas western. Todo lo que nos cuentan de los vaqueros, los ingleses, los americanos, colonizando el oeste. En realidad ya estaba colonizado por españoles. Y bueno, todas esas luchas que cuentan del séptimo de caballería, etc. Ya las tenían los españoles y los hispanoamericanos, ¿no? Hispano-méxicas, o sea, mestizos de indios españoles. Ya tenían esas luchas. Ya estaba ese mundo western antes de que llegara lo que conocemos por las pelis. Y el presidio este sale muchas pelis western, desde luego. Y es muy característico. Buscadlo porque en internet, fotos, os va a gustar. Y bueno, cuando se pacificaba la zona, se lograba pacificar. Realmente era una línea desde Florida hasta California. Estos presidios que intentaban pacificar y colonizar la zona. Y al ejemplo de los campamentos romanos, cuando se pacificaba la zona, se empezaba a construir el poblado alrededor. Patrullas. Patrullaba llevando cada soldado seis caballos y una mula. Llevaban una espada ancha, una lanza, una darga, que es un escudo redondo de cuero que heredamos de los árabes. Muy característico. Lleva una pistola a cada lado. También, como vemos, típico western. Y ya lo hacían españoles y mexicanos, lo que hoy serían mexicanos, la gente del virreinato de Nueva España. Y llevaban una carabina, ¿no? Una escopeta corta. Y algunos, en vez de esas armas de fuego, por lo menos en vez de esa escopeta, preferían llevar flechas. O bien porque eran esos indios afines que hablábamos, o porque en muchas ocasiones era más cómodo. Llegaban a más distancia las flechas, desde luego. Las zonas, hablábamos de que estaban, bueno, principales, hablábamos de esos presidios que venían de Florida, pero las zonas principales, donde estaban los dragones de cuera, eran California, tanto la alta como la baja. Por si alguien no lo sabe, la California alta es la que conocemos como de Estados Unidos y tal. Y la California baja sería la que pertenecería a día de hoy, esa puntita de península que pertenece a México. Es donde está Tijuana, haciendo frontera ahí con la California alta. Y bueno, un sitio muy interesante también, por cierto. La zona de Texas, la zona de Coahuila y Nuevo México. Y bueno, Arizona, Colorado, Utah y Nevada. También estaban un poco, no con tanta presencia, pero estaban un poco por esas zonas también. Tribus enemigas. Las tribus enemigas contra los que luchaban, eran contra los apaches, los sius, los gomanches, los navajos, utes, huichitas, yumas y ponis, sobre todo los ponis. Bueno, tenía sus momentos de treguas, de lucha. El tratado y el derecho de gentes funcionaban mediante tratados, ¿no? El derecho de gentes se llamaba ese tipo de tratados en los que se intentaba adherir a tribus nuevas, al virreinato de Nueva España, con sus derechos de ciudadanos de Nueva España. Y si no se podía, por lo menos, se intentaba mantener la paz con ellos y el comercio. Bueno, era muy importante comerciar y buenas relaciones, si no se conseguiría. Llevaban un lema en sus espadas, que me parece, bueno, muy bonito. No me saques sin razón, no me envaines sin honor. Las compañías estaban formadas entre 15 y 30, pasaron a ser de hasta 30 y 100. Y en total fueron unos 600, unas 600 personas que formaban los dragones de cuera durante la mayor parte de su vida. Aunque hubo una época que llegó hasta los 1000, 1000 y algo, pero solo eran 600, 600 soldados luchando contra un montón de tribus indias. Una compañía de 15 hombres podría enfrentarse contra un mayor número de indios, muy superior. El titán CEO nos va a contar algunas de estas anécdotas. El capitán Pedro Villarán, junto a 45 dragones y 65 indios aliados, se enfrentaron a 1000 indios Bouni. Tres dragones en el presidio de San Diego resistieron hasta que llegaron los refuerzos. Pedro Allende y 15 dragones contra 350 indios apaches, que pedían tributo en el presidio, salen hacia el campamento, cargan contra los indios y estos huyen despavoridos. El cuerpo llegó hasta el siglo XX, 1910. Luchó en guerras como la guerra anglo-española a favor de la independencia de Estados Unidos. De hecho, el papel del ejército español, en el cual había mexicanos y, por supuesto, los dragones de cuera, fue relevante para la independencia de Estados Unidos. Los dragones de cuera sirvieron de precedente para el séptimo de caballería y otros regimientos de Estados Unidos, al igual que sus acuartelamientos. Les invito a conocer más en profundidad a los dragones. La Guardia Colonial de los Territorios Españoles del Golfo de Guinea, o Guardia Colonial Africana, fue un cuerpo que asumió tareas aduaneras, policiales y militares en la Guinea Española, hoy día Guinea Ecuatorial. Fue constituida para sustituir a la Guardia Civil, la policía aduanera y la infantería de marina en un único cuerpo. Estaba formada en un inicio por 430 hombres, entre europeos e indígenas. Otras policías coloniales españolas fueron el Cuerpo Militar de Orden Público en Cuba y Cuerpo de Policía y Seguridad Municipal en Puerto Rico. En México, Virreinato de Nueva España, se crea en 1722 el Tribunal de la Cordada, para limpiar la tierra de ladrones, salteadores de caminos y gente de mala vida. Vemos que esto de los bandoleros es muy de España, de la península, pero bueno, también de México y bueno, estas zonas por arriba de México, que pertenecían al Virreinato de Nueva España. Y bueno, se tenían que crear cuerpos policiales para proteger a la población de estos bandidos. Saludos terrícolas, soy Alien 432. Mis observaciones y análisis de la vida en vuestro planeta, en concreto de la especie humana, me dan unos resultados muy distintos a los de mi especie. Habéis sido una especie belicosa a lo largo de vuestra existencia, pero no más que la nuestra. La principal diferencia que analizo con mi raza es la lectura que hacéis de vuestra propia historia. A menudo interpretáis los hechos sin tener en cuenta la mentalidad de la época ni el entorno o las circunstancias. Esto os impide comprender con más profundidad el pasado para aprender de él, cayendo en un revisionismo histórico no académico y mostrando intolerancia y fanatismo contra vuestros antecesores. Impide también comprender otras mentalidades menos materialistas, volviéndoos más obstinados. Os hace despreciar lo que sois al no aceptar lo que fuisteis. Se crea un pensamiento único. Cuerpo de carabineros En España se creó un cuerpo de carabineros en 1829, con el fin de vigilar las costas y fronteras y combatir el contrabando. Lema de este cuerpo, moralidad, lealtad, valor y disciplina. Tiene su origen en 1732, con la intención por parte de Felipe V de crear la Brigada Real de Carabineros para luchar contra el contrabando, hasta que se formalizó en 1829. También realizaron actos humanitarios, como salvamento de náufragos, incendios e inundaciones. En 1940 se integra al cuerpo de la Guardia Civil. Vemos cómo también, es muy típico en distintas épocas, está relacionado con el bandolerismo, el tema del contrabando también, en otras épocas, como pudieron ser la posguerra y durante la Guerra Civil incluso, el contrabando siempre ha estado muy presente. Guardia Civil Tras la Guerra de Independencia, del 1808 al 1814, aumentó el bandolerismo. Bandas de delincuentes era al final el bandolerismo. Era necesario crear un cuerpo policial para luchar contra el crimen. La milicia nacional fue reinstaurada después de la guerra para este fin, pero estaba desorganizada. Pedro Agustín Girón, teniente de la Guardia Real, intentó crear en 1820 la Legión de Salvaguardas Nacionales, como cuerpo policial, pero no resultó. Fernando VII creó la Policía General del Reino. Finalmente, Francisco Javier Girón Ezpeleta, hijo de Pedro Agustín Girón, del que hemos hablado antes, tomando como modelo la formación de mozos de escuadra en Cataluña, compañías de miñones y migueletes en Valencia, escopeteros en Sevilla, Toledo y Ciudad Real, y otras formaciones más policiales, pero más locales que había en España. A raíz de eso, como modelo, creó la Guardia Civil en 1844. Era importante para Francisco Javier Girón Ezpeleta, segundo duque de Ahumada, que fuese un cuerpo bien organizado y profesional, con buen sueldo para evitar la corrupción y que estuvieran alfabetizados y fueran honrados. Las primeras intervenciones fueron en la lucha contra el bandolerismo. Impedir asaltos a diligencias, abatieron al famoso bandolero Pernales, participaron también en guerras, colaboraban en labores humanitarias y de rescate, y tuvieron presencia en lugares como Ocúo y Filipinas. En muchos aspectos vemos que tiene muchos parecidos con la Guardia Civil y con todo lo que ha tenido que cambiar, desde su uniforme, que era distinto a ahora. Tiene muchos parecidos en sus labores y labores de rescate humanitarias y otras cosas que hemos visto. Durante la Segunda República se crearon cuerpos como la Guardia de Asalto o la Erzaña. La Guardia Civil se llamaba Erzaña, así escrito, distinto a la chancha de hoy. Durante el franquismo la Guardia Civil fue totalmente militarizada y se creó el Cuerpo General de Policía como cuerpo policial a nivel nacional. Ya con la monarquía parlamentaria, esta se transformaría en el Cuerpo Nacional de Policía, que junto con la Guardia Civil formaría las fuerzas y cuerpos de seguridad que tenemos actualmente. A nivel nacional. Recapitulemos. La Orden de Santiago fue la primera organización en guardar orden público, protegiendo a los peregrinos y las aldeas de bandoleros. La Santa Hermandad fue una centralización de varias hermandades para proteger el comercio y las zonas rurales también de delincuentes y bandoleros. En el Virreinato de Nueva España se creó a los dragones de cuera para proteger poblados, haciendas y misiones religiosas de ataques y saqueos de indios enemigos. Distintos cuerpos se crearon como policías coloniales, como la de Guinea, los carabineros defendían las fronteras de contrabando y la Guardia Civil terminó quedándose como sustituto de las anteriores, principalmente de la Santa Hermandad. Ponedme en los comentarios qué os ha parecido y si conocíais a todas estas organizaciones, si hay alguna que se hubiera podido añadir y no haya añadido. Y hasta el próximo programa. Si le ha gustado lo que le cuento y cómo se lo cuento, dele a me gusta, suscríbase para seguirme en nuevos episodios, puede seguirme en las redes sociales en mi sótano y si le ha gustado mucho puede patrocinarme en Patreon para que así pueda tener mejores medios de grabación y más material y libros para poder seguir haciendo programas. Acompáñeme y sumérjase en las profundidades. En mi sótano. Acompáñeme y sumérjase en las redes sociales. En mi sótano. Acompáñeme y sumérjase en las redes sociales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.